Venga, pues adelante, él es José Riaza. ¡Vuelve un aplauso! Cuando los muertos vivientes ponen los ojos en blanco Yo solo pienso en tenerte y en estrecharte en mis brazos Yo no sé por qué te quiero tanto Cuando todos rezan a su santo Cuando nada duele, cuando todo muere, pienso en Emma Cuando nada duele, cuando todo muere, pienso en Emma Cuando el peligro me acecha, cuando me echan del trabajo Yo solo quiero pensar en ella Cuando llega el asteroide a acabar con mi planeta Yo solo puedo pensar en Emma De qué estará haciendo en su casa o en la camper del trabajo Tendrá víveres de sobra y mucho papel de baño Yo no sé por qué te quiero tanto Cuando todos rezan a su santo Cuando nada duele, cuando todo muere, pienso en Emma Watson Sé que no me conoces, Emma, y tal vez eso siga así Por los siglos de los siglos, amén Pero qué chido que insistas Cuando todo duerme, pienso en Emma Watson Y sé que no es muy educado Toca repetidamente el claxon Cuando nada existe, cuando estoy muy triste, pienso en Emma Watson Cuando nada existe, cuando estoy muy triste, pienso en Emma Watson Y yo no sé por qué te quieren tanto Cuando todos rezan a su santo Cuando nada duele, cuando todo muere, pienso en Emma Watson Cuando nada duele, cuando todo muere, pienso en Emma Y yo no sé por qué te quiero tanto